Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, hoy como vieron en la descripción del título les tengo un video muy interesante acerca de cómo marchar tus zapatos rock, como ven este tipo de zapatos me los traen a diario en mi taller, se rompen de nada, más que todo cuando son zapatos de niño, porque ellos arrastran los zapatos, patean piedras, más que todo son zapatos de colegio, sobre todo siempre me traen, entonces siempre se rompen de acá, pero yo tengo un truco para hacerlo y es fácil de hacer, lo puedes hacer tú mismo, si quieres aprender, sígueme hasta el final del video, ok amigos, esto es lo que vamos a necesitar, sencillito, vamos a necesitar un poco de thinner, aquí lo tengo en este frasquito, vamos a usar un cuchillo bien afilado, vamos a usar unas pinzas, una tijera, piel, pero una piel que sea gruesa, de buena calidad, vamos a utilizar pegamento para zapatos, pegamento amarillo, pegamento ámbar, bueno, en otros países le dicen cemento de contacto, vamos a utilizar hilo encerado, vamos a utilizar una aguja para coser a mano, bueno, vamos a empezar con el tutorial, lo primero que vamos a hacer es, vamos a desarmar el zapato, la suela, vamos a agarrar un poquito de thinner y lo echamos en un frasquito de estos, así que tengan la punta así, yo lo tengo así, y le vamos a echar thinner a las orillas, solo vamos a despegar la suela hasta acá, porque vamos a hacer esta pieza en piel, vamos a empezar a desarmarlo, con mucho cuidado en no romper la suela, el thinner lo que hace es que ayuda a despegar más rápido, también se puede usar aplicando calor, con una cocinita de calor, tú le echas calor y se despega, pero yo para ser más práctico, pues lo hago con el thinner, es más fácil, voy a desarmarlo, con cuidadito, tampoco aprieten tan duro la tenaza, porque rompen la suela, solamente lo agarran con suavidad, y van jalando con cuidado, como ven, así que desarmarlo, hasta la pieza esta, como les había dicho hace rato, ok, vamos a continuar, ok amigos, ya están desarmados, como les dije, ahora, ahora con un cuchillo bien afilado, vamos a descoser esta pieza, con mucho cuidado, no romper el zapato, tratar de no romper esta pieza, porque esto la vamos a utilizar, para hacer el modelo en piel, entonces, lo que vamos a hacer es, sacar la pieza, con mucho cuidado, vamos a sacar, es puro el cuerito, este no, este blanco, no solo el cuerito, que iba encima, tratar de no romperlo, esta es la pieza, esta la vamos a guardar, ahora, también, se me olvidó decirles, algo muy importante, es marcar las piezas, por ejemplo, este es del zapato, izquierdo, entonces, aquí, le vamos a marcar, una ahí, yo le pongo una ahí, de izquierdo, para saber, que es de este zapato, esta pieza, y el otro, pues no la marco, porque sé que ya es el derecho, así hago, ahora, lo que hay que hacer, es arreglar el zapato, esta parte que se despegaron, todo esto, echarle pega, y dejarlo bien pegadito, vamos un poco de cemento de contacto, y lo pegamos, donde se haya despegado, para no batallar, en ponerle el injerto, vamos a dejarlo secar, que es que bien pegadito, ok amigos, así tienen que quedar, ¿ves? así, y este es el forrito que tenían, ya se lo pegué, ya están secando, todo está fresco, les hay que quitarle también los hilitos, ahora vamos a hacerle el injerto, para ello, vamos a usar el pedazo de piel, que vamos a usar, ahora, vamos a calcar la pieza, para el zapato, dijimos que este, este es el izquierdo, vamos a buscar la pieza izquierda, que marqué, colocamos un pedazo de piel, un pedazo de piel, lo ponemos de este lado, vamos a, a poner la pieza, y la marcamos, todo sencillito amigos, pongo la pieza, prenzo con los dedos, y empiezo a marcar, lo más preciso posible, y ya que como está roto, solamente, hacen una marca simbólica, un poco más abajo, de donde se, de donde está el molde, mejor que sobre, ven, aquí con cuidado sostienen, y van marcando, ahí está, ahí está la, la marca, entonces, lo que vamos a hacer, es cortar, aquí, cortamos donde marcamos, pues, ahí está, esta es la pieza, ahora la vamos a poner aquí, en el zapato, y va a quedar algo así, ahorita no se ve bien, porque no está pegado, pero ahorita, cuando lo empieza a pegar, se va a ver mejor, y vamos a seguir, esto que sobra, no importa, porque eso lo vamos a meter, dentro de la suela, cortadas las piezas, te vamos a echarle pegamento, pero antes de echarle pegamento, este, les voy a mostrar, es un trabajo adicional, que yo le hago, para que dure más, saben que ellos, bueno, donde lo rompe el cliente, es por este lado, entonces yo adicional, le agrego, un pedacito de piel, de los que me sobran, esto es opcional, amigos, esto no debería, si no quieren ponerlo, no lo ponen, ahora le vamos a echar, a la pieza, bueno, aquí vamos a dejar, que sequen, y seguimos con el video, ok amigos, este, bueno, ya secó, ya tiene pegamento, ahora el siguiente paso, es pegar la pieza, para ello, les recomiendo, que rellenen el zapato, vamos a rellenarlo, con un pedazo de trapo, viejo que tengan, lo vamos a rellenar, bien, que quede bien estiradito, ya que quede así, ahora si, procedemos a pegar la pieza, para pegar la pieza, pues tienen que, yo lo hago así, lo pongo desde aquí, y lo voy midiendo, poco a poco, lo voy llevando, y lo voy estirando, lo voy llevando, lo voy estirando, lo voy llevando, y ahí va encajando, si ven, aquí ya llegó, y que llegue aquí, y ya de aquí, lo van prensando, estiradito, para que no queden arrugas, abrimos acá, y seguimos pegando, con cuidado, bien, bien pegadito, que no hagan arrugas, hacia abajo, así, hacia vento, lo van metiendo, lo van metiendo, así, algo así, ¿ves? por eso es bueno, que quede aquí, estiradito, para que quede algo así, ahora, que hacer con el sobrante, sobró mucho, ¿verdad? bueno, lo vamos a ir cortando, de una vez, vamos a ir cortando, el sobrante, yo lo corto bien, bien a ras, acá, acá, y aquí lo vamos metiendo, bien estiradito, estiren con la mano, y lo van pegando, así, bien, así, lo van metiendo, aquí, van a salir unas arrugas, ustedes no se preocupen, por eso, eso va a estar debajo, se pega bien, quede bien pegadito, y de aquí, esto se corta, así, bien metido, y este, así, ven como quedó, perfecto, y ahora, esto va a quedar debajo, se va a quedar así, ahora, lo que procede, es echarle pegamento, vamos a dejarlo secar, y continuamos con el video, falta es coserlo, ok amigos, ya estamos terminando, los zapatos, ya secó, ahora solo queda, despegarlos, los pegamos, ahora lo que queda, es coserlos, para ello, vamos a usar una aguja, lo vamos a hacer a mano, si no saben coser, arriba en la descripción, les voy a dejar un video, que enseño a como coser zapatos, correctamente, y bueno, ahorita aquí, les voy a explicar rapidito, se despegó la suela, hasta aquí, verdad, como ustedes vieron en el video, pues aquí vamos a empezar la puntada, vamos a empezar la puntada, desde aquí, vamos a recorrerla por aquí, todo esto, y la seguimos por aquí, y para coser también la suela, de una vez aprovechando la costura, y vamos a coser todo esto, sencillito, verdad, bueno, para coser primero, vamos a quitar, la plantilla, la quitamos, vamos a meter la aguja, como ven, esta aguja tiene un garfio, esta es especial para coser a mano, vamos a meter la aguja, con cuidado, no la metan de un solo golpe, porque se pueden enterrar la aguja en la mano, la otra mano adentro, pero ponen los dedos así, para que no les puye la aguja, ahí entro, ok, vamos a usar el hilo encerado, vamos a sacar suficiente hilo, y lo vamos a meter dentro del zapato, y lo vamos a enganchar con la aguja, lo enganchamos, no sé si aquí se puede ver, ahí lo enganché, en el gancho, ok, entonces, de ahí, jalamos, sacamos el hilo, es sencillito, le vamos a dar la vuelta, a donde vamos a coser, supuestamente vamos a coser todo esto, y esta parte, yo como ustedes, le doy dos vueltas al hilo, al zapato, para que sobre y no falte, y otra vuelta, listo, con todo este hilo, nos da la chance de coser todo, y el sobrante, pues lo cortamos, ok, entonces empecemos, damos la siguiente puntada, igual como les expliqué, con los dedos así, metemos la aguja, con cuidadito, no con tanta fuerza, enganchamos el hilo, y jalamos, ven, en esta ocasión, pues sale como un hoyuelito, entonces este hoyuelito, lo vamos a meter, con el hilo que sacamos hace rato, en la puntada anterior, y jalamos, y ahí está, esta es la primera puntada, ahora eso lo vamos a hacer, por todo lo que vamos a coser, por todo el zapato, vamos a hacer la siguiente puntada, ahorita le voy a coser, meto, la aguja, engancho el hilo que está adentro, lo engancho a la aguja, jalamos, el hoyuelito, lo metemos con el otro hilo, y, jalamos, siguiente puntada, ahora nos vamos para arriba, aquí, en toda la orillita, del puerito nuevo, cosemos, con cuidado, ahí está, acá, el hoyuelito, y, la siguiente puntada, bueno, ya que saben como coser, pues voy a darle, y voy a acelerar el video, para que, no se haga tan largo, ok amigos, en esta parte, ya terminé, como ven, ya cosí todo, del zapato, hasta por acá, ven, ahora lo que voy a hacer, es, el último, la última puntada, lo meto en el, donde estaba, donde empecé la puntada, meto el hoyuelo, una, lo meto una vez, dos veces, tres veces, y aprieto, y ya está, con el cuchillo, cortamos, cortamos aquí adentro, y listo, así va quedando, todavía falta limpiarlo, echarle una limpiada, quitarle el exceso de pegamento, para quitarle, para quitarle, el exceso de pegamento, yo uso un pedazo de caucho, y le voy pasando, así, y le voy quitando el pegamento, que queda sobrante, y ya sería todo, déjenme coser el otro, cuando los termine, les muestro, el resultado, y bueno amigos, así quedaron, ven, fácil, rápido, ven, mira, este trabajito, me llega mucho aquí, al taller, para que ustedes mismos, lo hagan, y bueno, así quedaron, bueno amigos, este ha sido el final del video, dale like, comparte, comenta, y nos vemos, en un próximo video, chao,